Quiero comenzar recordando muy gratamente la última vez que nos tocó estar en la Plaza Alejandra cuando el Matador Cavazos recorría toda la República con aquel movimiento histórico, taurino, sensacional, Raleigh en la fiesta de los toros, Raleigh con el más grande de los toreros, Raleigh con el mejor. Y me recuerdo que aquí en la Plaza Alejandra, en uno de los toros que lidiaba el maestro, se lo iba a brindar al señor obispo de esta ciudad que estaba en uno de los parcos de la plaza y cuando fue a hacerle el brindis, el señor obispo salió del parco, atravesó el callejón, alguien le habló a la puerta del callejón y mientras el toro lo entretenían por allá, el aire soplaba y las faldas de la sotana se movían y el Matador Eloy con un ojo al gato y otro al garabato le hacía el ofrecimiento de su trabajo, de su faena que iba a realizar. Una emocionante tarde en la que, como siempre, el Matador triunfó estoicamente con su arte depurado en la Escuela Sevilla. Y yo digo que este acontecimiento que anuncia la empresa Tomasá es histórico, es histórico porque la fiesta brava, la fiesta de los toros, para todos nosotros la más bella de todas las fiestas, se manifestará y nos presentará las dos grandes corrientes históricas del toreo. Una, el toreo a la jineta, en la que, como ustedes sabrán, allá por los siglos XIV y XV, en la vieja Iberia, la nobleza, los caballeros de la época, se recreaban, lanciando toros a la jineta, y desde luego apoyados por el pueblo quienes desempeñaban el papel de auxiliares en corriéndoles los toros. Nace ahí una de las facciones más importantes del toreo, mismo que después fue al paso de los años y llegada la conquista, arribó a nuestro país a través de toreros a la jineta como Cibao D'Aveiga, como Conchita Cintrón, como Gastón Santos, como Carlos Arruza, y tantos otros que a la mexicana interpretaban el toreo a caballo. Para algunos críticos era... Gracias. Gracias.